Grave tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal pero sé que es muy difícil nuestra historia después que me enteré de otro amor dejé que tus besos me atraparan pero mira no sabía de alguien más desde entonces se nublaron ya mis días pues no puedo interponerme entre los dos ahora que es muy tarde solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida olvídame que yo te olvidaré ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más y te vuelvas a cruzar por mi camino no te atrevas a buscarme nunca más dejé que tus brazos me envolvían y la luna se alegraba de este amor pero al ver que somos tres en esta historia te suplico que te alejes por favor ahora ya es muy tarde solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida olvídame que yo te olvidaré ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más no te vuelvas a cruzar por mi camino no te atrevas a buscarme nunca más ahora ya es muy tarde ahora ya es muy tarde solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida olvídame que yo te olvidaré ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más no te vuelvas a cruzar por mi camino no te atrevas a buscarme nunca más superar por mi camino de la luz eso es tan pronto muy tarde